De regreso, ya estamos de regreso y está con nosotros la maestra María Luisa Malagón, quien es rectora del TEC Milenio, a quien le damos la bienvenida, y al licenciado Gerardo López Conde Lastra, quien es el notario público número diecisiete. Algo suena así en el ambiente, el número diecisiete. Y bueno, hay una conferencia muy importante del doctor Miguel Carbonell, que es sobre una conferencia sobre el Twitter, las redes sociales, que esto es algo muy importante, yo les doy la bienvenida, gracias por estar aquí. Nada más, antes de comenzar a platicar, yo le aclaro tantito al público de que la notaría diecisiete, con otras instituciones públicas como la TEC Milenio, han traído conferencias muy importantes aquí a Tabasco. Esto ya se está haciendo una costumbre, una cultura, de que puedan proporcionarle a la gente este tipo de conferencias, y ellos son los que nos van a platicar, le vamos a dar micrófono al notario diecisiete, a Gerardo. Enrique, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad de platicar contigo y con el auditorio. Efectivamente, desde el año 2009 hemos tenido esta dinámica de hacer diversas conferencias conjuntamente con instituciones universitarias, y bueno, en esta ocasión tenemos el honor de hacerla en coordinación con la Universidad TEC Milenio, y para nosotros es un halago que así sea. Bueno, esta conferencia va a ser el día 11 de julio a las cuatro de la tarde. ¿El lunes? El lunes, 11 de julio a las cuatro de la tarde en las instalaciones de la Universidad TEC Milenio, están ubicadas a un lado del centro administrativo de Pemex, y lo hacemos precisamente con el fin de que la gente conozca el mensaje que trae el doctor Miguel Carbonell, es un abogado de prestigio, que siempre se ha caracterizado en manejar temas de carácter constitucional, pero en esta ocasión, precisamente por ser un asiduo participante de esta herramienta social tan importante como es el Twitter, pues desde luego va a exponer esto, y va a exponer desde luego el contenido de su libro. Es importante mencionar que la cifra de 1970 millones de usuarios que utilizan Internet, y 200 millones que utilizan el Twitter, pues digamos es una herramienta para informar, para orientar, para dar o conocer un punto de vista, y sobre todo para proponer, y proponer de manera responsable, porque esta herramienta social se tiene que usar de manera responsable, y sin ningún tipo de ofensa que no pueda, digamos, pues contribuir a lo que se pretende. Es la red más, de mayor libertad que hay ahorita en el mundo, ¿no? Barack Obama acaba de contestar todas las preguntas que han querido hacerle. Así es. Tiene más de 8 millones de seguidores, que es impresionante. Así es. Lo que tiene el presidente, además basó su campaña en las redes sociales. Es correcto. En las redes sociales. Y qué representa esto para el TEC Milenio, estar ligado a este tipo de conferencias, y además con la Notaría 17, que de una u otra manera ya tiene una presencia importante, no nada más como notario, ¿no? Así es. Lo que esconde, sino que este tipo de ejercicios ya lo vienen realizando desde hace un buen rato. Es cierto, y pues agradecemos también el hecho que nos haya invitado a participar en esta conferencia tan importante. Como herramienta tecnológica, finalmente, en la que se da un espacio de opinión, y un espacio donde no solamente es la parte social, sino también la parte de hacer, dar información, la parte de hacer mercadotecnia, la parte de educar, porque prácticamente ahí, hablando del doctor Carbonell, hace unas exposiciones interesantes de las ideas que él nos propone, pero el Twitter, como herramienta, como conferencia para la universidad, lo que queremos hacer, acercar este tipo de conferencias a la comunidad, igualmente a nuestros alumnos, y en especial a aquellos alumnos que están en el proceso de decidir una carrera relacionada con las herramientas o con tecnologías de información. Aunque la conferencia en este sentido es más de opinión, de charla, estamos ofreciendo como parte, en el marco de esta conferencia, un taller de mercadotecnia a través de las redes sociales para los 30 primeros jóvenes que estén en ese proceso de elegir una carrera, ya sea ingeniería de desarrollo de software, mercadotecnia, diseño gráfico y animación, para que se anoten en este taller, pero asistan a esta conferencia para que vean el impacto que las herramientas están teniendo, en este caso Twitter o Facebook, y que ellos pueden ser también innovadores, si van a desarrollar software, que vean el impacto que pueden causar todo este tipo de programas. Ese es el objetivo de unirnos en esta iniciativa en la que finalmente hemos hecho una excelente mancuerna, nos hemos entendido muy bien hasta para hacer las entrevistas, la verdad, muy bien coordinados. Y también nos permitan hacer este espacio para que, pues, se asistan, pueden apartar su lugar, es importante, la conferencia es gratuita, pero hay cupo limitado, es importante. Sí, si no sería un desorden. Claro, efectivamente, y para atenderlos mejor. Entonces, ¿cómo hacerle para poder acceder a la conferencia, quien quiera asistir? Sin duda alguna, el motivo por el cual tenemos intervención a los medios de comunicación es invitar al público en general, para que lo escuchen, asistan y llamen también al 312-5831. ¿Por qué es importante esto? Que lo escuchen y que asistan el día 11 de julio, a las 4 de la tarde, porque no hay apartado de lugares. La verdad es que no, eso lo platicamos y dijimos, bueno, esto es de manera general, que venga y quien llegue temprano tendrá el derecho a tener mejor lugar. Ese día, aparte, va a estar a la venta este libro. Este libro es Twitter, aquí lo pongo a los televidentes, de Miguel Carbonell, y desde luego el contenido que tiene, pues, es muy rico en información. Una de ellas, por ejemplo, Miguel Carbonell refiere que la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica administra Twitter todos los derechos de cada tweet que se da cada hora, cada segundo, cada día, y esto, pues, desde luego servirá para que los investigadores en un futuro puedan tener toda esta información para lo que ellos requieran, ¿no? Es por mencionar uno. Y también refiere que los gobiernos están abriendo un área especial denominada área de atención a redes sociales. ¿Por qué es importante? Porque en 140 caracteres que se manejan en el Twitter, tú tienes que tener la responsabilidad de publicar algo que pueda contribuir o que pueda perjudicar. Y el motivo de la creación de estas áreas, precisamente, para enseñarle a quienes tengan a cargo esas áreas qué decir, qué no decir, qué informar, qué no informar, y de qué manera ponerlo, porque este, los 140 te limita y te obliga a tener una capacidad de síntesis. Entonces, esto no solamente informa, sino orienta, ayuda y sobre todo educa. Y bueno, los que no puedan asistir a través del Twitter, van a poder estar en ese momento con la conferencia. Así lo entiendo. Sí, bueno, por supuesto. La idea es que se esté vivo en la plática. Y bueno, esto lo conoce muy bien el TecMilenio, se han caracterizado por estar tecnificados o tecnologizados, como sea, de la mejor manera. Y bueno, pues esto, así será, rectora. Así es. Tengo entendido. Así es. Y sí me gustaría hacer, reafirmar nuevamente, dado que sí es importante que se llamen para que se registren, darles también el teléfono de la universidad, que es el 313-6020 a la extensión 71.50, o simplemente marquen cero. 313-6020, estamos llevando un control de los asistentes, porque se les va a dar un reconocimiento por la asistencia a esta conferencia. Entonces, sí es importante dar su nombre, que van a asistir, y de esta manera, pues darles un mejor servicio y atención. Y también, si quieren asistir al taller, que el taller es en otra fecha, el taller va a ser el 15 de julio, que es en otra fecha, pero es para los alumnos. Brevemente, 11 de julio, 4 de la tarde, 3-12-58-31, entrada libre y venta de libro Twitter. Ese día, con Miguel Carbonell, es correcto. ¿Sabes qué es el DPN-17? Todos los días 17 hay promociones. Hacer tu cita para el día 17 es hacer más con menos. Aprovecha las promociones de los días 17. El DPN-17. Si necesitas información de algún otro servicio, pregunta a cualquier persona de la notaría 17. Notaría 17. Otorgando buena fe en los 17 municipios de Tabasco por más de 30 años. Muchas gracias por tu preferencia. ¡Gracias por ver el DPN-17! ¡Gracias por ver el DPN-17! ¡Gracias por ver el DPN-17! Gracias.